Todos en este quinto día de ayuno, oración rompiendo cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a comenzar leyendo en Jeremías capítulo 1 en el versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo que ves tú Jeremías y dije ve una vara de almendro y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amado Padre Celestial bendecimos tu palabra en esta mañana Padre agradeciéndote Señor por este quinto día Señor de tu fuerza, de tu poder en este ayuno Padre, te lo presentamos Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua Hamashia, Rey de gloria, Rey de poder, Rey grande, Rey sublime, Rebeca Basocat, Ara Basaya, sublime Dios, poderoso Dios, Dios de la gloria, Dios de grandeza, Dios de Beca Basen, Ara Basaya, poderoso Dios. Padre tú que nos reúnes Señor en este tiempo Señor en estos 21 días de ayuno Padre para Señor adorar, buscar tu presencia porque es tiempo de buscar a Dios, Rebeca Basen, Ara Basaya, porque los tiempos son duros, Kiba Shendara Basaya y Señor venimos Señor a ti Señor para buscar Señor de ti, de tu mano de poder Padre, tu protección Señor, tu Señor, tu misericordia Padre, no solamente para nosotros sino para las naciones Padre, en el nombre poderoso de Jesús como dice Señor en tu palabra que nos has puesto sobre naciones y sobre reinos Padre, para arrancar, para destruir y arruinar los planes y derribar los planes y los proyectos satánicos, en esta hora Padre, tu sangre, maravillosa sangre, preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario Padre y la que nos acerca Señor en esta preciosa mañana Padre, para decirte Padre gracias, gracias Rebeca Basen, Ara Basaya, gracias por esa sangre maravillosa, por esa sangre preciosa Señor con la cual nos lavas, con la cual tu palabra dice, hijitos míos si habéis pecado abogado tenéis a Jesús el abogado, es tu sangre la que nos lava, es tu sangre la que nos limpia Señor, es tu sangre la que nos lleva Señor ante ti Señor, haciéndonos aceptos, merecedores Señor, pedimos en esta hora Padre, bendito Rey de los cielos Señor, alcanzando Señor, alcanzando Señor, naciones Padre, activamos Señor, la voz profética, Rebeca Basen, Ara Basen, Ara Basen, Ara Basen, Ara Basen, Ara Basen, Padre, de los que nos conectamos Señor, para ayunar Padre, para buscar tu rostro, para buscar Señor, para que nuestros oídos se alineen a tu voz, Deca Basen, para que nuestros oídos se alineen a tu voz, Padre, a tu voluntad Padre, a tu trono Rey de los cielos, gracias Señor en esta mañana, gracias Señor por tu fidelidad, gracias por permitirnos Señor en este día Señor, de venir a destruir, a arruinar, a derribar Señor todo lo que el enemigo plantó, todo lo que mi Padre no plantó, se ha arrancado en esta mañana, se ha arrancado de las mentes, las fortalezas, los pensamientos de suicidio, los pensamientos de derrota y de fracaso, Padre, que en esta mañana Señor, como está escrito en tu palabra Señor, nuestra boca es para edificar, es para bendecir Señor, para edificar y para plantar Padre, tu palabra gloriosa, tu evangelio maravilloso, el nombre de Jesús sobre las naciones, el nombre de Cristo Jesús sobre los reinos, el nombre de Jesús sobre cada nación, sobre cada continente, Padre, alabamos tu presencia en esta mañana, Señor, que iba a ser que tarabasaya, oh grande Dios, que eres bueno y eres poderoso, Dios, que iba a ser que tarabasaya, el que toca nuestros corazones, Señor, venimos, Señor, en esta mañana rendidos, Dios, rendidos en espíritu, Señor, rendidos en nuestro corazón, Padre, delante de ti, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, muévete, muévete, Espíritu de Dios, removiendo, removiendo, Señor, los velos de los ojos, del entendimiento de lo que no permite ver a tu pueblo, Rebeca, baseca, tarabasaya, removiendo, Padre, los velos, removiendo, Señor, las vendajes, las vendas de los ojos, Padre, los parches donde el enemigo, Señor, ha colocado para enseguecer a tu pueblo, Padre, cortando las cadenas, Señor, cortando, restruyendo, Señor, las cadenas sean rotas en esta mañana, Padre, por el poder de tu palabra, Padre, así como está escrito, Señor, en tu palabra, que mientras adorabas, Señor, Silas y Pablo, eca, tarabasenda, kibaseita, labaquenda, rimasaya, Señor, hubo una explosión en lo espiritual, hubo una explosión, di cabaste, que tarabasaya, Padre, por el poder que hay en tu nombre, Yeshua, por el poder que hay en tu nombre, Jesús, precioso Dios, y Señor, pudieron ver, Señor, caerse, Señor, romperse el cepo, romperse las cadenas y caer a tierra, esas, esos, Señor, esas cadenas que estaban aprisionando sus, sus manos, esos grilletes que estaban aprisionando sus pies, kibaseka, tarabasaya, así también en esta mañana, oramos, Padre, para que sean rotos los cepos, para que sean destruidos en el nombre poderoso de Jesús, para que sean rotas las cadenas en el mundo espiritual, Padre, tu sangre, en tu sangre hay poder, Padre, venimos ungiendo nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hogares con tu sangre preciosa, Señor, los dinteles de nuestras ventanas, de nuestras puertas, Padre, los techos de nuestras casas, Padre, ángeles alrededor, acampando, guardando a tu pueblo en el nombre de Jesús, como esté escrito, Padre, en Deuteronomio 28, Padre, que las bendiciones seguirían, Señor, a los que estamos atentos a tu voz, Papá, y en esta mañana pedimos, Padre, para que se rompa toda cadena en los oídos, que sea removida toda piedra, todo lo que está allí, se equiva a sendar a vasaya, Padre, cortando todo grillete, Padre, en los oídos, lo que no permite a tu pueblo escucharte, lo que no permite a tu pueblo obedecerte, lo que no permite a tu pueblo rebejaba, azúcar, dará más de que más seile a vasaya, lo que a tu pueblo le impide alinearse a tu voluntad, Padre, lo que a tu pueblo le hace falta, Padre, nos humillamos, Dios, nos humillamos, Dios, en esta mañana, Padre, para que se venga ese gran avivamiento en el mundo entero, se equiva a sendar a vasaya y llegue a las naciones, Padre, ese avivamiento que está escrito en tu palabra, Padre, tú eres Dios, grande y sublime, que no mientes, Señor, que no eres hijo de hombre, para mentir, ni hijo de hombre, para arrepentirte, rebeca mansequima, azúcar, dará vasaya, más tu palabra y la realidad, es verdad, Padre, y yo creo en lo que tú hablas, lo que sale de tu boca, y bandocotoromos tequetará vasaya, que nuestras bocas se alinean como esa espada, seque vasaya, que has puesto en nuestras bocas, Padre, para declarar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, llénanos, Espíritu de Dios, Señor, para conectarnos con el trono, para conectarnos en la voluntad de Papá Dios, para conectarnos, Señor, en ese Señor, en ese anhelo, Señor, de aquellos que no te conocen aún, Señor, de esas almas que están aún perdidas, Padre, allí, Señor, llegando a territorios, llegando a territorios, que va a ser catarabasaya, atamos al hombre fuerte, atamos al hombre territorial, atamos en el nombre poderoso de Jesús, Eva catarabasaya, a todo hombre fuerte, a todo demonio, a todo principado, gobernador de las tinieblas, potestad, en el nombre de Jesús, todo lo que viene a ser la guerra, a tu pueblo, venimos cancelando, destruyendo, tomando la espada, derribando, destruyendo, tomamos el arsenal de la armadura de Dios, colocados como soldados de Cristo, pero también la armadura, el arsenal de Dios, para destruir, para abortar los planes del diablo, que todo antidiseño satánico se rompe ahora en el nombre de Jesús, que toda vestidura diabólica se rota, destruido en el nombre de Jesús, que se ha cancelado todo poder del enemigo y destruido las cadenas que están atando a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, en medio de las naciones, en medio de tu pueblo, Padre, que se rompan las cadenas por el poder de tu palabra, las cadenas que vienen, Señor, a traer, Señor, esas maldiciones de generación en generación, que se rompa la maldición, como dicen las personas, esas cadenas que persiguen a otros, de una generación a otra, Padre, se corte todo, Señor, toda cadena de pecado, toda cadena de inmundicia, de incredulidad, Rebeca, va a secatar a vasaya, aún en medio de tu pueblo, ven a romper las cadenas mentales, Padre, de incredulidad, de duda, Padre, de escepticismo, Padre, todo lo que el enemigo viene a soplar, Padre, para que nosotros, aquí va a secatar a vasaya, seamos confundidos, Padre, pero en esta hora, Padre, la voz de Dios, que iba a secatar a vasaya, es la que nos permite que seamos confundidos, Padre, porque, Señor, en esta hora, atamos la potestad, el gobernador de apostasía, en el nombre de Jesús, Padre, en cada nación se ha atado, licado, en el nombre de Jesús, que lo que se acelera en las tinieblas, nosotros le hacemos que retrocede en el nombre de Jesús, le decimos, retrocede en el nombre de Jesús, que todo lo que está a rabacaba, sandar a vasaya, acelerándose en las tinieblas, para destruir al pueblo de Dios, nosotros venimos cancelando y destruyendo, y en el nombre de Jesús, quedan frustrados los planes del diablo, de todo lo que tengan en contra de los jóvenes, los niños, los matrimonios, en el nombre de Jesús, venimos destruyendo cadenas de impiedad, cadenas de cabaseca, tarabasaya, de prostitución, cadenas de pornografía, cadenas, en los jóvenes de masturbación, de perversión sexual, se rompan esas cadenas, de pesimismo, de desánimo, se rompan, que toda atadura, que todo lo que el enemigo ha colocado, rebeca a vasaya, para que el pueblo no avance, se rompen de los pies, se rompen de las manos, se cortan en el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua, y fuera a los abismos, en el nombre de Jesús, Padre, porque necesitamos ser libres, Padre, para adorarte, para levantar nuestras manos, y reconocer, abacama, secatar a vasaya, que tú eres Dios bueno en todo tiempo, el que Señor iba a cabasaya, el que guarda a su pueblo, el que va delante de un pueblo dispuesto y obediente, Padre, porque tú adviertes a tiempo y fuera de tiempo, Padre, enséñanos, Padre, enséñanos a obedecerte, Padre, como en tu palabra hablabas a tu iglesia el día de ayer, Padre, la obediencia que trae, bendición, Padre, de Euteronomio 28, la vaquí vaquén, dará vaquí vasaya, la bendición que trae la obediencia, pueblo de Dios, alineémonos nuestros oídos, nuestro corazón al trono de Dios, amando, cantará a vasaya, por el que Él quiere hablar a su pueblo, pero su pueblo está distraído, como decía, el día de ayer nos decía, porque mi pueblo está distraído, re, ba, 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 kendo, robo kenda, la vasaya, mi pueblo, kibaki, anto, robostía, manso, kenda, la vasaya, un pueblo que se ha distraído con ídolos de esta generación, Con ídolos Kibakendara Vasaya Que los impide entrar a su secreto Que les impide entrar a su cuarto Para hablar Kibakendara Vasaya Para tener comunión conmigo Kiaman Sokimalaya Soha Mi pueblo que está más Kibakendara Vasaya Entretenido Entretenido Pueblo mío no has visto Como las tinieblas Kibakendara Vasaya Como el enemigo está listo para devorar Kibakendara Vasaya Kibakendara Vasaya Pueblo mío despierta Ekato Kibakendara Vasaya En mi nombre Haces huir por donde viene uno Tú lo haces huir por siete caminos Yo te he dado poder Abakea Vasaya Te he dado autoridad Pueblo mío Levántate porque no es tiempo de dormir Ay Kibakendara Vasaya Ay Kibakendara Vasaya Ay Kibakendara Vasaya Despierta Porque este año se vienen cosas duras Alay Alay Asoha Este año se vienen cosas duras Para mi pueblo Rabakabaseya Vasaya Año 2023 es del Aya Vasaya Año 2023 es del Aya Vasaya Año 2023 es Kibakendara Vasaya El que no se sostenga de mi mano El que no entre en su secreto En el aposento Rabakendara Vasaya Será presa fácil Ay Kibakendara Vasaya Será presa fácil El enemigo está buscando Puerta hace que se le abra Kibakendara Vasaya Pero tú cierra Cierra la puerta Y ore en tu secreto Y clama a mí Clama a mí Y pide misericordia Kibakendara Vasaya Y bababashetara Vasaya Aleluya 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 E babababababai Sekandarabasey Ararabai Kantorororobo Ikentorobos Y alabasaya Oh pueblo de Dios Oh pueblo de Dios Entremos Como nos ha dicho el Señor Entremos 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 En el secreto Estos 21 días De ayuno Y oración Es para escondernos En el secreto De papá Buscar 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 Sin cesar Y con su Y con su ayuda Somos más que victoriosos Y con su ayuda Él va al frente Peleando toda batalla Y se rompen las cadenas Por el fuego De su Espíritu Santo En el nombre de Jesús Se rompen cadenas mentales Las cadenas que vienen De enfermedad Rababababababashen Darabasaya Señor Trayendo sanidad Espíritu de Dios Derrama de tu fuego Padre Aquellos que están Escuchando Los que van a escuchar Esta oración Quema con tu fuego Trae sanidad Padre Se seca todo cáncer Se seca todo cáncer Cancelamos Toda insinuación Del diablo Toda sequebasei Carabasaya Toda inyección Todo lo que hay enviado Todo dardo mental Escatara basalla De enfermedad Se cancela Se rompe Todo tumor Quiste Todo cáncer En los senos En el estómago En cualquier parte Que esté localizado El fuego de Dios Se ha quemado Y destruyendo En el nombre de Jesús Todo decreto De enfermedad Por el poder De la palabra Por el poder De la palabra Se rompen Las cadenas En el nombre Poderoso De Jesús Se rompen Hoy cadenas Se rompen Hoy cadenas Porque levanto Mis manos En victoria Porque creo Lo que oro Porque sirvo Un Dios vivo Rebeca basalla Que habla Que nos ama Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Entremos en el secreto De Dios A la baseca A la baseca A la baseca A la baseca Aleluya 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 Si todavía no conoces Del Señor Dile Señor Jesús Deseo conocerte Señor Señor Entra mi corazón Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador En mi corazón Te entrego Mi alma Te entrego Todo mi ser Sé mi defensor Mi abogado Me arrepiento Me arrepiento Por todo pecado Me arrepiento Renuncio A mis pecados Y me aparto De ellos Quiero conocerte Dios vivo Quiero conocerte Escribe mi nombre En el libro De la vida Rompe toda cadena Toda atadura De incredulidad De duda Toda maldición Se rompe En el nombre De Jesús Y lléname 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 De tu espíritu Oh Dios Lléname Lléname Espíritu de Dios Espíritu del Dios Vivo Lléname Espíritu del Dios Lléname